Con nuevo espacio de exhibición, nos encontramos en la calle 7 con nuestros amigos de Arlesca Autos. Un lugar como siempre que se caracteriza en tener con muy buena presentación áreas limpias y un acomodo muy especial. Sus autos que tienen a la venta para darles una muy buena atención a sus clientes y vean los vehículos y atenderlos con gran comodidad. Siempre se toman el tiempo en mantener buena presentación en sus rampas y novedosas lonas de presentación de Arlesca Autos. Un lugar con 28 años en prestigio y experiencia en la venta de vehículos que sin duda vas a encontrar todo tipo de marcas, modelos y precios. Pues bien, vamos a ver qué traen en esta ocasión. Vamos a dar inicio. ¡Gracias! Pues bien, vamos a dar inicio aquí con lo más reciente de nuestros amigos de Arlesca Autos. Miren, es un VIT. Son automóviles muy citadinos, compactos, ahorradores en muchos sentidos, gasolina, refacciones, comodidad. Conozcámoslo más a detalle. Vamos a checar los interiores. Miren, el interior es muy cómodo. Sus asientos son amplios, espaciosos. La parte del cielo se ve todo muy bien. Un automóvil estándar. Mandos al volante. Miren aquí la parte de atrás. Son automóviles cómodos, amplios y su tapicería en perfectas condiciones. Conozcamos características de este automóvil. Es un Chevrolet VIT 2018. Es cuatro cilindros. Es estándar. El precio está en $178,000 pesos. Pues miren, también aquí en Arlesca van a encontrar automóviles económicos, como es este Poynter, desde $79,900 pesos. Es un Volkswagen Poynter 2002. Trae su factura de agencia, todo pagado. Se encuentra muy bueno, muy buen manejo. Verificado vigente. Cuatro cilindros sin adeudos. Y como les comento, $79,900 pesos. Venga, vamos a verlo más a detalle. Conozcamos los interiores. El interior se encuentra enterito, en muy buenas condiciones. Es estándar. La tapicería, también en buenas condiciones. La parte de atrás ofrece amplitud, comodidad. Pues es una muy buena opción. Aquí este camionetita Poynter. Miren, a continuación vamos a ver un auto muy, muy compacto. Ideal para que roles aquí por la ciudad y en cualquier lugar vas a encontrar estacionamiento. Es un Smart 2007. Es automático. Ha traído dos dueños. Es eléctrico. Aire acondicionado. Aparte, miren, está muy equipado. El precio está en $115,000 pesos. Y trae sus placas de Jalisco. Pues bien, aquí tienes esta opción. Continuamos. Miren, no se la van a creer lo amplio que está este Smart. Por fuera se ve, pues ahora sí que reducido. Pero aquí ofrece gran amplitud. Perfecto para dos personas que van a viajar aquí muy cómodos. Vean los espacios que tiene. Es automático. Muy, muy amplio. Y aparte hasta quemacocos trae aire acondicionado. Ya si ustedes requieren una camioneta, pues ya más potente, amplia. Pues tenemos esta Jeep Patriot. Es una 2016. Es cuatro cilindros, trae aire acondicionado, automática. Se encuentra todo pagado. Está legalizada a placas de Jalisco. Y el precio está en $219,000 pesos. Vamos a ver la masa a detalle. Vamos a ver. 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 vamos a conocer los interiores, una camioneta muy equipada como toda Jeep, asientos perfectos y sobre todo ofrece mucha amplitud los asientos, miren aquí la parte de atrás son camionetas muy amplios y tapicería semi nueva, pues miren traemos otra de la familia Jeep y vamos a ver más adelante otra, es una Cherokee 2015, es cuatro cilindros automática, ha traído dos dueños, es nacional, todo pagado, trae placas de Jalisco, trae un trato impecable el precio está en 259 mil pesos, vamos a conocerla en detalle sus interiores son eléctricos, equipado, mandos al volante asientos con respaldo alto, muy cómodos, tapicería al 100 aquí la parte de atrás ofrece gran amplitud, trae salidas para el aire acondicionado miren enseguida veamos otra camioneta Jeep como les comentaba, esta a diferencia que vimos inicialmente es 2012, vamos a ver qué tal les parece, es cuatro cilindros nacional, asientos en piel, quemacocos hay excelente trato, el precio está en 189 mil pesos y sus placas son de Jalisco eléctricos, 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 la ventas más camionetas jeep muy equipadas con mandos al volante miren su quemacocos la hace lucir bastante asientos en piel son muy cómodos como toda jeep de una camioneta muy equipada vamos a ver la parte de atrás asientos muy amplios aquí la parte de atrás muy cómoda para viajar Arlesca Autos se caracteriza por tener todo tipo de automóviles como ya vimos al inicio baratos y de buenos precios vamos a ver esta es una Toyota Tacoma Audi Pickup es 1999 es estándar cuatro cilindros trae aire acondicionado trae filtro alto flujo llantas todo terreno motor 2.40 trae placas de Jalisco y el precio está en 239 mil pesos 239 mil pesos sus llantas saquetudas está impecable enterita cabina y media siempre está en el precio el precio de la conor y la y la y la y la esta camioneta ya está lista para el todoterreno vean aquí la parte de la burrera trae luces LED conozcamos los interiores miren aquí es manual sus vidrios tapicería totalmente original desde la parte del cielo laterales pablero es una camioneta estándar miren chequemos aquí la king cap así luce pues hayan miren para cerrar el video vamos a ver otra camioneta pick up es una camioneta de colección trae muy buen manejo es una Silverado LS2003 es automática 8 cilindros trae su aire acondicionado eléctrica se encuentra todo pagado está legalizada placas de Jalisco excelente trato como les comento es una camioneta de colección y el precio está en 239 mil pesos es una camioneta cabina y media vamos a conocerla más a detalle miren aquí la parte de la estructura se ve en muy buenas condiciones de actualismo es una camioneta e otras camionetas re king ideal yo quiero ver '. Conozcamos los interiores Trae vidrios eléctricos Volante básico Trae unos asientos muy robustos Y cómodos Amplio Y miren acá la media cabina También es muy cómoda Aquí en esta camioneta van a caber 5 pasajeros O tal vez hasta 6 Si aquí en la parte de a medias Se puede llevar otra persona Si aquí en la parte de a medias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!